Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están chicas? Es fin de semana, feliz que es domingo para ustedes, es sábado para mí, por la mañana. Bendiciones para cada uno y una de ustedes, porque también hay hombres que ven mis videos, muchas gracias. Bueno, mis chicas, recuerdan en el video anterior dijimos que el día de hoy vamos a darnos la tarea de ir a Burlington, a T.A. Maxx y a Macy's, vamos a ir a ver, el Macy's de aquí es una cosita nada, o sea, no es un Macy's como que, qué bruto, pero a ver, de repente a veces uno encuentra dos que tres cositas. Vamos a ver qué hay de Navidad, a ver si ya trajeron cositas, yo no voy a comprar a mucho, porque pienso poner lo mismito que tengo, porque no estamos en gastadera, pero ustedes saben que siempre uno, cuando ve cosas nuevas, aunque sea dos que tres cositas, uno se compra un renito, qué sé yo, un cuadrito, cualquier cosa. Pero la ida mía es porque ando buscando dos lámparas para el cuarto, y las quiero en color dorado, no las quiero plata. Y ordené dos en Amazon, chicas, que estaban bien, pero bien bonitas, pero que creen, me salieron así de chiquitititas, entonces yo esas se las voy a dar a la niña, y voy a comprar dos para mí. Espero que las encuentre, porque necesito dos, quiero dos iguales online, vi unas, pero están bien carísimas, bien caras, y las que están baratas, pues no me gustaban. A veces en Burlington uno encuentra lámparas económicas, pues bien bonitas. Vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy. Acompáñenme, chicas, porque es temprano, son las 11, y necesito regresar antes de las 3 de la tarde. Así que, sapuca peluca. Vámonos en el nombre de Dios. Voy a agarrar el bus en la parte de arriba, porque en la parte de abajo, donde está la parada del tren, es demasiado lento. El bus pasa allá, las cansadas, aquí para más rápido, pasa más rápido, perdón. Y aparte de eso, me deja más cerca de donde, me deja enfrente de Marshall. Ya tengo que caminar un poquitito nada más para, ay, para burlito. Vean qué lindas. A Camilita le encanta eso. Aquí la gente siempre viene y les tira comida. Me escuchan cansada, porque subí un montón de gradas, muchachas. Ay, miren, a mí se me pasó el bus. Siempre sí alcancé el bus, muchachas. Y miren, ya llegamos. Vamos a caminar hasta abajo, a ver qué encontramos. Vean muchachas, yo necesito cuatro cortinas. De las que son transparentes, en color blanco. Y yo las compro ahí en CC. Voy a ir a ver si ya están en oferta el día de hoy, porque Burlington está más para abajo. Y para no andar cargando, sí compro cosas en Burlington, porque las cortinas están en la planta de arriba. Y no sé lo que encuentre por allá, se me hace más fácil comprarlas de una vez. Este es el lugar de las cortinas. Ya las he traído ya muchísimas veces aquí. Vamos a buscar, miren. Todo hasta allá, son cortinas. Todo. Y aquí son las de baño, aquí hay cocina, para el comedor, para la sala. Y en el área de aquí es para, todo es para el baño. Todo, todo, todo. Desde aquí hasta allá al fondo. Estas cortinas sí que están preciosas, muchachas. Si ustedes las pudieran ver en persona, son una belleza. Y cuestan 10 dólares. Miren ahí, se alcanzan a ver. Están divinas. Estas son blancas y estas son como en color, color crema. Están aquí, creo que a 7.99. Pero están divinas. Demasiado lindas. Las que yo busco son estas muchachas, pero miren, son de 95. Y yo necesito, están a 2.99, de 84. Pero de 84 nada más. Hay de otros colores. Miren, esta también es de 95. No creo que encuentre. Wow, esto sí no me lo esperaba. Miren, muchachas, los forritos de los cojines a 2.99. Oh my God. Y son, ese es el color burgundy. Miren, 2.99. Y son 18 por 18. Mucho más económicos que en Amazon. Divino. Bueno, mis bellas, vean. Ay, que cansa mi sagrada. Ya llegamos, pero parece que fracasamos. Porque, miren. Eso es todo lo que hay. Y, de este lado también. Está completamente vacío, muchacha. Miren, este, qué lindo. A ver, no tiene precio. No tiene precio. Ay, esto sí está bello. ¿Cuánto vale? 15 dólares. Yo lo puedo hacer. Eso está muy fácil. Completamente vacío. Ay, Dios. Miren, chicas. Wow. El cuadro que tanto buscaba. Vean, hoy que no lo necesito. Está ahí. Así es la vida y así son las cosas. Vean. Para allá no hay nada. Nada, 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 nada. Bueno, mis amores, fracasamos en Burlington completamente con las decoraciones. No hay, pero ni nada, nada. O sea, está todo vacío. Vamos a ir a Macy's que está aquí y TG Maxx que está allá. Y pues ya nos vamos para la casa si no hay nada ahí. Vamos a ir a Macy's que está aquí. Hay una preciosidad de estas muchachas. Miren esto. Qué bello, Dios mío. Qué lindo. Ese color está precioso. Lo amé. Es de 50 por 60, vean. Y vale 20 dólares. Qué divina. Las que van a decorar en colores así. Divina. Yo busco una para la cama. Pero miren, lo más económico que hay para la cama. Son estas a 12 dólares. A ver si son estas. Espérense. Sí, miren, estas a 12 dólares chicas en Macy's. Gracias. 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 Bueno, señorita, regresamos de la calle. Ay, Dios mío, no vas. Me quedó la pura camina. Qué barbaridad. Miren, en T-Max había una fila enorme para poder entrar. Y yo no iba a estar ahí en ese solazo haciendo fila. En Macy's, pues solo lo que les mostré en Burlington, vieron que estaba vacío, muchachas. Así que no encontré nada, miren. Regresé así, nada más. Solo me quedó el dolor en los pies de andar caminando. Yo no voy a estar fregando con eso. Es que la verdad no hay nada, muchachas. Lo poquito que vi ahí, pues no son cosas como que yo realmente voy a comprar así. Por ejemplo, los cojines que están en Macy's, los rojos, bellísimos, pero valen 20 dólares. Yo no doy 20 dólares por un cojín, no por ahora. Y eso fue como que lo más bonito, esos cojines rojos. Pero, o sea, yo no pago 20 dólares por esos cojines. Yo, por ahora, todavía no. Y pues no encontramos nada. No sé si es que no han traído, no sé si es que se lo llevaron, no sé qué es lo que pasa. Bueno, ya ustedes saben que en las tiendas nosotros aquí no tenemos como que mucha suerte para eso. Antes de despedirme, les quiero mostrar también unos productos que estuve recibiendo, muchachas, a través de Octoly. Que son unos productos para el cuidado de la piel. Estos son los productos que estuve recibiendo a través de Octoly. Muchas gracias a Octoly. Y son de la marca Dermalógica. Y miren, muchachas, viene la cajita así que tiene como imán. Lo recibí así en esta cajita. Viene lo que es el gel para la cara. Viene también el que es un como exfoliante para que ustedes puedan usar. Ya lo probé yo y es bastante suavecito. Este es para antes de empezar todo el proceso de limpieza. Utilizan este. Esto es para los ojos. Y esta es la crema hidratante que tiene filtro solar. Y vean, yo los tengo aquí a mano porque este ya los probé. Este es un aceitito que ustedes se ponen en la cara antes de empezar toda su rutina de limpieza. Yo utilizo este primero. De ahí utilizo lo que es este que es el exfoliante. Muchachas, es un polvito. Es un polvo y ustedes se lo ponen en la cara y también es bien bueno. Y después yo utilizo este que es el gel. El gel para lavarse. Y después utilizo este que es, tiene filtro solar. Y es la crema. Este es para los ojos, muchachas. Para la bolsita de los ojos y para las ojeras. También me estuvieron enviando esta que es una mascarilla que yo me la pongo cada tres días. Y miren, ya la llevo por ahí. Y deja la cara súper hidratada y súper suavecita. Les voy a compartir los enlaces o el enlace directo a estos productos por si alguna de ustedes pues lo ha probado anteriormente. Dejenme acomodarlas por aquí y lo desean ir a comprar. Muchas gracias a Octoly por haberme enviado estos productos. Chicas, esta semana vamos a tratar de sacar todo lo que tengo guardado. Vamos a hacer como que una recogida. Todo lo que hay por toda mi casa. Para esta Navidad vamos a separar lo que vamos a usar y lo que no vamos a usar. Para ya empezar pues a darnos una idea más o menos de qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Chicas, las quiero muchísimo, pero muchísimo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por su apoyo. De verdad, yo se los agradezco en el alma. Gracias a todas por su inmenso apoyo, por su cariño. Bueno, síganme en mi otro canal de ayudas sociales de Yo Soy Karen. Siempre está en la descripción del video, el otro canal, chicas, por si ustedes quieren ir a apoyarme. Así que nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Papá Dios me la bendiga. Pórtese bien para que la pase bueno. Si se porta mal, me invita. Bye.